En el auditorio del Colegio de Abogados de Ancach, el Colegio Profesional de Contadores llevó a cabo una asamblea extraordinaria e informativa. Su decana Miriam Marisol Solís dio a conocer la problemática que existe dentro de la institución. Los participantes hicieron llegar sus puntos de vista y aportes que servirán para la mejora de la institución. El señor Julio Cacheco siempre ha sido amigo de nosotros. Antes ha habido bastante comprensión. Que nos diga que ni haya pago, que no haya impunidad. Eso no, porque las cosas hay que decirlo de frente. Que se documenten y que se lea el estatuto, por favor. Yo pediría que se lea los artículos del estatuto a fin de que esto pueda ser validado. Las inquietudes que se han formulado a fin de no incurrir en el aspecto de vicio y que luego nuevamente estemos convocando a una nueva reunión extraordinaria sin resultados, en este caso, con criterios. De esta manera, el Colegio de Contadores ya se prepara también para ser anfitriona del próximo Congreso de Contadores que tendrá por sede la ciudad de Huaraz. Con este documento de alguna manera ya favorable hacia nosotros.